nuestra existencia está intrínsecamente relacionada hasta el punto de que unos los habitantes de la tierra no podrían existir sin el otro nuestro satélite la luna estamos tan acostumbrados a ella que apenas nadie excepto flickies como yo levantamos la cabeza y nos sentimos fascinados por ella y a pesar de esta relación tan estrecha que la humanidad mantiene con nuestro satélite te voy a contar cinco cosas que probablemente no sabías de él mi nombre es miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que puedas imaginar ponte cómodo y vamos con estas cinco cosas sorprendentes sobre la luna en diversos momentos de la historia se ha hipotetizado sobre la existencia de otros cuerpos que orbitan a la tierra otras lunas como por ejemplo fue el caso de la luna de petit en 1846 o las lunas de walmart en 1898 hipótesis que finalmente no pudieron ser confirmadas y fueron descartadas pero aunque si se han confirmado algunos cuerpos menores que están orbitando en resonancia con nuestro planeta algo que podría ser similar a una luna lo cierto es que a día de hoy el único satélite natural que tiene la tierra es nuestra luna y es que en nuestra luna no es una luna normal podríamos decir porque tiene un tamaño desproporcionado si lo comparamos con el planeta principal la tierra hasta el punto de que podría casi llegar a considerarse como un sistema de planeta doble y ahí va la primera curiosidad la luna es el quinto satélite más grande de todo el sistema solar la tierra es el tercero de los cuatro planetas rocosos del sistema solar por delante de nosotros más cerca del sol mercurio y venus no tienen satélites conocidos y por detrás de nosotros marte tiene dos pequeños satélites dos lunas fobos y deimos que en realidad no son más que asteroides que han sido capturados por la fuerza gravitacional de marte sin embargo nuestra luna tiene un diámetro de aproximadamente una cuarta parte del diámetro terrestre es enorme comparada con su planeta principal y si la comparamos con otros planetas del sistema solar tenemos que irnos hasta júpiter el planeta más grande de todo el sistema solar para encontrar tres satélites más grandes que nuestra luna en primer lugar ganímedes el mayor satélite de todo el sistema solar con un diámetro de 5.262 kilómetros a continuación calixto que ocuparía el tercer puesto del ranking con un diámetro de 4.820 kilómetros y en cuarto lugar estaría y el satélite volcánico de las lunas galileanas de júpiter con un diámetro de 3.643 kilómetros el segundo puesto lo ocuparía titán la luna más grande de saturno el señor de los anillos de nuestro sistema solar una luna que además cuenta incluso con su propia atmósfera y entre todos estos enormes satélites que pertenecen a los dos planetas más grandes gigantes gaseosos de todo nuestro sistema solar encontraríamos en quinto lugar nuestra luna con un diámetro de 3.474 kilómetros y en este caso perteneciente a un modesto planeta rocoso y todo esto este desproporcionado tamaño y también la diferente composición que podemos encontrar en las rocas lunares frente a las rocas terrestres encontramos la segunda curiosidad su origen sigue siendo un misterio se han elaborado diversas teorías sobre la formación de la luna desde algunas que dicen que la luna fue capturada por la fuerza de gravedad de la tierra de forma parecida a como marte capturó sus dos lunas povos y deimos hasta otras que hablan de una formación conjunta tierra y luna en ese sistema solar primigenio que hubo al principio una de las teorías más compartidas a día de hoy es la que sitúa el origen de la luna en un impacto cataclísmico que se produjo entre la tierra y un segundo planeta que compartía la misma órbita de la tierra de ella este colosal choque expulsó un montón de material espacio que quedó orbitando alrededor de la tierra y fue agregándose con el tiempo formando lo que hoy en día es la luna pero lo cierto es que incluso esta teoría la más aceptada día de hoy tiene sus luces y sus sombras y cuenta con muchos detalles que todavía no puede explicar por eso a día de hoy a pesar de que la luna es uno de los cuerpos astronómicos más estudiados por la humanidad su origen sigue siendo un completo misterio pero y si prestamos a su morfología física a su geografía seguro que te has dado cuenta de que siempre vemos la misma imagen de la luna en el cielo eso es porque siempre estamos viendo la misma cara es la única cara que tiene la luna evidentemente no la luna es un objeto esférico como la tierra lo que ocurre es que la luna tiene una rotación sincrónica con la tierra esto quiere decir que tarda lo mismo en dar una vuelta sobre su eje que en dar una vuelta alrededor de la tierra por lo tanto siempre estamos viendo su misma cara si observamos la luna con unos prismáticos o con un pequeño telescopio empezaremos a ver sus cráteres más grandes algunos de ellos realmente muy grandes pero cuál es realmente el cráter más grande de toda la luna ahí va la tercera curiosidad su cráter más grande no es visible desde la tierra en la parte visible de la luna podemos ver numerosos cráteres sobre todo si utilizamos un telescopio algunos de ellos muy grandes como el cráter clavius uno de los más grandes de la parte visible de la luna otros cráteres tan impresionantes aunque no sean los más grandes como copérnico el monarca de la luna sin embargo ninguno de estos cráteres es comparable por dimensiones con el mayor cráter de impacto de la luna el mar oriental el cráter oriental es una colosal cuenca de impacto de 930 kilómetros de diámetro de hecho por el movimiento de liberación lunar por el cual podemos ver una parte ligeramente más grande que lo que sería la mitad de la luna podemos llegar a ver parte de este cráter el mar oriental en determinados momentos del año se cree que este cráter lo produjo un asteroide de unos 60 kilómetros de diámetro que impactó contra la luna hace aproximadamente 3,8 millones de años el impacto fue tan violento que produjo una serie de anillos concéntricos que se reparten por un gran porcentaje de la superficie lunar si seguimos prestando atención a la geografía lunar y empezamos a observarla con telescopios más y más grandes enseguida descubriremos que la superficie lunar no solamente está formada por mares y por cráteres y ahí va la cuarta curiosidad la luna tiene cordilleras montañosas y lechos de ríos seguro que has escuchado más de una vez que la luna tiene mares pues no no te pienses que la luna hay agua porque no la hay o al menos no la hay en cantidades suficientes para formar un mar como los que tenemos en la tierra pero aunque no podemos ver agua líquida en la superficie de la luna sí que podemos ver antiguos lechos de ríos qué clase de fluido se movía por estos lechos pues en realidad estos lechos son antiguos lechos de ríos de lava que emanaban del interior de la luna cuando ésta todavía era activa geológicamente hoy vemos los vestigios de estos antiguos ríos de lava pero estarás conmigo en que hubiese sido todo un espectáculo poderlos observar a través de un telescopio cuando todavía transportaban esa lava te contado un montón de detalles y curiosidades sobre la luna pero aunque podemos verla casi a diario ahí en el cielo parece que en realidad dada su lejanía es algo que no va con nosotros pues ahí va la quinta curiosidad lo cierto es que la vida en la tierra sería muy diferente o directamente no existiría sin la existencia de la luna el sistema tierra luna es un sistema orbital estable la luna permite la estabilidad de la órbita de la tierra permite además que el eje de la tierra se encuentre estable en el ángulo de inclinación que tiene lo que a su vez permite que tengamos diferentes estaciones a lo largo del año el tirón gravitacional de la luna a pesar de su distancia una distancia media de unos 384 mil 400 kilómetros afecta también a las masas de agua de la tierra a los mares la luna es la que hace subir o bajar el nivel del mar la que mueve las mareas algo fundamental para la vida en el mar pero la luna no solamente afecta a grandes rasgos al clima de la tierra oa los océanos también afecta de forma concreta a los seres vivos un ciclo lunar completo de luna nueva a luna nueva dura 28 días el ciclo menstrual femenino también dura 28 días casualidad y tú sabías estas curiosidades que te he contado en este vídeo aportarías alguna más te leo en los comentarios y hasta aquí llega una semana más el vídeo de natural portraits espero que te haya gustado espero que hayas aprendido algo y nos vemos de nuevo la semana que viene con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós